Oye, ves que me vas a matar con una sierra mecánica No te puedo acariciar, que me lo vas a pegar, me voy a poner fatal Oye, ¿y qué te pasa en la cara? ¿Qué te noto un poco rara? Y te has comido a mi hermana, creo que estás infectada de la noche a la mañana Y todos los muertos metidos en el ascensor Y por las escaleras alguien ha saltado otra vez La reportera está muy buena, pero el demonio la va a matar Nananananana, anuncian por la tele que al final se acerca Nananananana, si llaman a tu casa no le abras la puerta Porque te arrancas la piel y te comes matarragas Verlo en el cine está bien Han montado una fiesta en la cocina Y han desplazado todos los discos que tenía Todos los domis bailando este rock and roll Y por las escaleras alguien ha saltado otra vez Nananananana, anuncian por la tele que al final se acerca Nananananana, si llaman a tu casa no le abras la puerta La oscuridad cae sobre la toda La medianoche está a un paso Las criaturas buscan sangre para dormir en el vecindario Oye, que esto parece el final De la naranja mecánica Yo soy un pato visceral Oye, te digo y digo Oye, yo ya no puedo aguantar Esta psicosis romántica Desde el infierno me viene a buscar Nananananana, anuncian por la tele que al final se acerca Nananananana, si llaman a tu casa no le abras la puerta Nananananana, anuncian por la tele que al final se acerca Nananananana, si llaman a tu casa no le abras la puerta Nananananana, si llaman a tu casa no le pas la puerta Hey, hey Hey, hey Hey, hey ¡Hey, hey!